Aunque puedo decir que a lo largo de... tengo 66 años, desde los 13, 14, 15 años que voy a los primeros de mayo, muy pocos he faltado. Hasta los primeros de mayo que se hacían en la dictadura, bueno, ahí estábamos también, con todos los riesgos que implicaba. Como reflexión, yo creo que digo 50 años, son muchos años en la vida del país, y una de las cosas que hay que reconocer, que el movimiento obrero uruguayo y sus organizaciones no fueron ajenos a ningún hecho importante que ha sucedido en el Uruguay. Tengo el privilegio, como muchos, de haber sido contemporáneos de la gesta de la unidad del movimiento obrero allá por la década del 60, y todos estos años. Y con un compañero otro día hablaba, y le decía lo que fue el accionar de este movimiento, y cómo manejó, cómo marcó lineamientos, donde fue antes de la dictadura, en la lucha contra el H-Cato, que fue brutal, donde ahí la defensa de las libertades, la defensa de la democracia, la defensa de los salarios de los trabajadores, y todas esas cosas reivindicativas, y la defensa de la universidad de la república. Ahí se gesta lo que fue la unidad obrero estudiantil, donde la universidad empezó a ser atacada brutalmente por el gobierno de Pacheco Areco, y ahí estuvo en ese momento la CNT respaldando a las autoridades, respaldando a la Federación de Estudiantes, y ahí fue que se coaguló esa consigna de obreros y estudiantes unidos adelante. Después viene lo que es la dictadura, donde la Convención Nacional de Trabajadores marca una forma de resistencia a través de la huelga general, que realmente fue de las cosas más heroicas del movimiento obrero y estudiantil, y otras organizaciones, y algunos sectores, algunos partidos políticos, y algunos sectores de partidos políticos, que durante 15 días estuvieron en jaque a la dictadura y que hacen que, más allá de que la huelga se tuvo que levantar, saliera, como se dice, herida. Y todo lo que fue la resistencia a la dictadura. La CNT tuvo desde el exilio y dentro del Uruguay un papel fundamental, y bueno, con todo el precio que se pagó de obreros detenidos, desaparecidos, exiliados, junto con otros integrantes, vamos a decir, del espectro social del Uruguay. Después todo lo que fue la reapertura, ahí el movimiento obrero a través del PIT-CNT. El papel de los sindicatos es defender las reivindicaciones de los trabajadores, pero también defender lo que es las libertades, es decir, la cosa más de política, las libertades, la democracia, una forma de sociedad distinta. Y eso es, bueno, es una historia muy reciente, muy fresca para todos. Me acuerdo las crisis estas grandes en el gobierno de la calle, en el gobierno de Jorge Valle, donde aquellas manifestaciones del movimiento obrero que por primera vez se dan junto con sectores de las productores rurales, que venían siendo hackeados por las políticas neoliberales de la calle y de Jorge Valle. Y, bueno, ahora marcando los lineamientos de profundizar los cambios que se han hecho en el Uruguay, siempre buscando, digo, que esos cambios repercutan en el bienestar de la gente. Por eso digo la reflexión, digo, y es 50 años es como la vida de cualquiera de nosotros, son momentos de parar un segundo a pensar lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, y por eso la solidaridad muy franca y muy estrecha hacia este movimiento que ha dado mucho por la construcción del Uruguay. No podemos dejar de paso, de recordar algo muy reciente y que lo estamos viviendo, que frente a la brutalidad del tiempo sufrida por dolores, por las inundaciones, por San José, cómo sin ningún tipo de mezquindad se formaron esas brigadas solidarias, la Agustín Pedrosa, del Zunca, la José de Lía, del PITZNT, en la José de Lía también lo integran la Federación de Estudiantes Universitarios, y cómo se pusieron al firme y están, empezaron a participar y están participando en forma organizada en lo que es la recuperación de esos lugares donde se han perdido muchísimas cosas. Y trato de ubicarme en cómo recibe el damnificado, la presencia solidaria de trabajadores que no son del lugar, que vienen en forma organizada a decirles, a pesar de todo, vamos que se puede. Hay que, entre todos, levantar las casas, limpiar las calles, rescatar a los inundados, llevarles los alimentos. Bueno, realmente, digo, el papel que está jugando el PITZNT en esto, hay que sacar su sombrero y hay que hacer un reconocimiento público. Muchos meses por mezquindad esos sectores políticos no los nombran, como que no existen, como que no existieron, pero bueno, eso forma parte de la... En los momentos de esta gravedad surgen las mejores cosas y las peores cosas a los seres humanos. El tiempo después irá decantando en los resúmenes de cada uno a... Por eso digo, mi más estrecha solidaridad con el primero de mayo. Les deseo, por otros 50 años más, que bueno, ahí ya difícilmente vean otros 50 años de... El municipio va a tener un mensaje allí en el acto del primero de mayo. El municipio va a marcar una presencia con un mensaje que van a leer ellos, o sea, los organizadores del acto. Mensaje de reconocimiento por las tareas conjuntas. Digo, acá en la Casa de Cultura se logró un trabajo conjunto entre los integrantes de la intersindical y integrantes del municipio, y bueno, del municipio de todo, digo, había camiones, había vehículos, había integrantes del municipio que estaban al firme en recibir los donados por la gente, de organizarlos, de trasladarlos, de distribuirlos también, digo, junto con vecinos, vamos a decir que fue realmente una gesta muy interesante y muy educativa y muy aleccionadora, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.